¿Sabías que el look de las películas panorámicas lo puedes conseguir con lentes anamórficos? El look panorámico lo puedes distinguir porque es más alargado. Lo puedes ver en películas como El Señor de los Anillos, Star Trek, Avengers o las películas de Wes Anderson. Los lentes anamórficos, a diferencia de los lentes convencionales, tienen el lente principal en forma de cilindro, lo que hace que capte una imagen comprimida a lo ancho y se vea de esta manera y que en postproducción lo puedas trabajar y se vea así. En nuestro catálogo puedes encontrar ya los lentes anamórficos Sirui, que los tenemos disponibles para micro 4 tercios y montura E.